O me quieres o me dejas O te tengo que olvidar Para estar así contigo Yo prefiero terminar Que te quiero, tú lo sabes Pero el fuego no me va Ni seguir con tus caprichos Y tu forma de pensar Dime de verdad ¿Qué has sentido conmigo? Si he sido tu amante o he sido tu amigo Quiero convencerme de que algo ha quedado De todo lo bueno que siempre te he dado Dime si mentías cuando me abrazabas Y al darme tu cuerpo después me engañabas Pues con tus caprichos me muero de celos Ya no me interesas con tus devaneos Unas veces me arrepiento Y otras me dejo llevar De tus vagos sentimientos Y tu forma de pensar Yo que soy un pobre tonto Y que siempre te creí Ni me tomas ni me dejas Y no puedo ser feliz Quisiera saber ¿Qué ha pasado conmigo? Que intento olvidarte y no lo consigo No sé si es deseo, pasión o locura Tantas cosas juntas, tantas amarguras Pero te aseguro que ha llegado el día En que me abandonas No eres solo mía Estoy decidido, se acabó tu juego Ya no me interesas Con tus devaneos Gracias por vernos Gracias por ver el video